Bueno, estamos en la sala Terry. Ya estamos acá, la magia sucede. Si, acá es donde ensaya carajo, más o menos. Ensaya, graba, también. Los últimos dos discos están grabados. Están grabados acá, exactamente. Tenemos tu pedalera que les podemos ver en detalle, la batería, ya que el equipo debajo lo tenemos acá atrás. Sí, está acá atrás. Acá podemos cerrar. Así ya pasamos. Ahí va la caja de corva, ensayamos con esto. Bueno, rackera de corva, estos son mis instrumentos. Bajos también, no está la rackera, bajo de corva, más allá, bueno, su rancho, también el ranchito de corva, los pedacitos, eso es el rack de monitoreo, ¿no? Ajá. Los in-ear, más para el lado de la batería, también tenés, hay un rack donde tenemos la placa de audio que usamos en vivo para disparar midi, controlamos luces, tirar algunas secuencias, bueno hay una consolita para monitorearnos en la sala, eso se usa solo acá en la sala, y bueno, y como decíamos, la batería de turno de Andy, porque por ahí la va a cambiar. Claro. En vivo igual si suena una sonor, increíble, y esta es, bueno, algo de prueba que está ahora en el momento haciendo, así que, sí. Él va como armando baterías distintas a medida que. Sí, va probando cosas, pero su set de fijo tiene ahí donde veíamos antes guardado y sale, es el fijo. Bueno, empezamos por los amplios, vamos de atrás para adelante, amplios, pedales y guitarras. Exactamente, bueno. Este es tu set. Este es mi set, fijo. Es lo que estás usando en vivo. Sí, sí, sí. De hecho, bueno, he grabado algunas cosas en estudio con Ale Vázquez, nuestro productor, para otros proyectos, porque, digamos, el equipo de abajo es el equipo clean, ¿no? Yo lo que uso es, no uso un set de stereo, simplemente esta caja suele responder a la distorsión, por una cuestión de que si está arriba y está tocando, siempre estamos con Ineer, ¿viste? Entonces, no me molesta mucho si la escucho, no la escucho, es una cuestión de retroalimentación, de que empiece a acoplar si la tengo muy arriba, porque a veces, yo las cajas las uso de costado en los escenarios, las uso atrás, es una cuestión de comodidad y de visual, chateo, si no me molesta el hecho de la relación de escucharla, simplemente está bajo la distorsión, por lo que te decía, para que no me acople y arriba está el clean, ¿no? con mucha menos ganancia, obviamente. El clean es el que vengo usando realmente hace un montón, ya no sé cuántos años, que fue el primer equipo que Archie y con la relación de Archie, de empezar a juntarme con él y que él me viera otros equipos, me acuerdo que me mostró, me había mostrado en su momento el tuyo, Ariel, el 67XX tuyo y ahí empezamos, realmente empecé a escuchar el audio de las cosas, me gustó, pero bueno, fue como un tiempito hasta que empecé a utilizarlo, el clean, me acuerdo que la única modificación que le hicimos, yo uso solo el canal clean en este, fue de tener un rango un poquito más extendido, ¿no? en el clean, a lo largo también de los años con carajo lo que me fue pasando es que empecé con menos clean, casi nada, y a medida que fui grabando los discos, fui necesitando, ¿no? entonces grababa los discos, volví a ensayar y como siempre, tengo que sacar las nuevas canciones, empecé a ver que había, cada vez viste mejores audios, porque cuando grabás, tenés otros equipos y qué sé yo, y quería ir empatando esa cuestión de decir, bueno, el audio lindo que saca en el disco, me gustaría en la medida de lo posible sacar lo mío, y bueno, con Ale, Archie lo que fue, fue hacer unas pequeñas modificaciones para tener, si pueden ver acá, digamos, lo que uso es el output casi al palo, ¿si? y el volumen del clean apenas abierto, cuando ya se termina de armar, es básicamente donde, esa cosa cristalina. O sea, lo usás con el máximo headroom. Exactamente, es la idea del clean, y así me funciona un montón, atrás los defectos, ¿no? Los delay, las rebre, qué sé yo, van atrás básicamente, y bueno, y lo último, que fue la última incorporación, digamos, que ya, ponele, seis meses que lo estoy usando, y lo estoy usando en vivo, ya te digo, lo testé también en estudio, y súper contento, ¿no? Que es, este es, bueno, es un prototipo, porque se ve casi igual al 1677XX, él le puso, ¿no?, el TL Signature, por, bueno, por mi nombre, 69-79, porque es el año de nacimiento de él y mi nacimiento, y bueno, acá sí lo que uso es canal distorsionado, como un equipo clean y un equipo distorsionado, no switcheo dentro de los equipos. Y en este, si puede ver, como que medio la relación de los controles son casi iguales, ¿no?, output al palo, obviamente en la distorsion entra esto, que el equipo tiene un output, tiene master y tiene ganancia, ¿sí? Acá obviamente el clean volumen no estaría funcionando, y sí lo que me gusta darle también, es como, él le puso este control para justamente a veces tenerlo bastante armado y no tener que resignar, porque tenés que bajar el volumen, el tono, entonces, esto está medio hecho para que si yo quiero darle un master al palo, puedo controlar un poco el volumen, así todo me gusta cuando le doy volumen, porque empiezan a salir otros agudos, otra presencia y demás. O sea, por lo que veo, te gusta trabajar con la etapa de potencia descansada. Sí. Bien. Sí, 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 y bueno, muy contento, porque, digamos, personalmente lo que a mí me gusta de las distorsiones, si bien obviamente la banda tiene como una característica más high-end de equipo, ¿no? O sea, no son equipos, he usado soldanos, en la última etapa el EVH, como siempre traté de buscar algo en el medio, ¿no? Algo que tuviera como esa ganancia, esa compresión que tiene un equipo como un EVH, pero que no resigné tanto el tono y que se meta tanto, ¿no? Claro. Que se transforma algo en medio que corta. Me parece que lo que pudimos hacer con Ale, más lo que hizo él, ¿no? Que obviamente me interpretó, pero la mano es la de él, fue generar eso, ¿no? Como esos medios que corten, esa cuestión que también comprima un poco, pero súper definido. Me doy cuenta, en la puba, cuando toco con los chicos y se mezcla, se escucha todo lo que toco, ¿no? Claro. Y está todo mucho más al frente, y bueno, por eso estoy ahí realmente también contento con esto, así que es la parejita que estamos usando. Las cajas tienen. ¿Qué tienen eso? Tiene un parlante, yo uso…